La Iglesia de la Iglesia Solo grafite y rock y escepticismo También les queda no decir amén No dejar que les maten el amor Recuperar el habla y la utopía Ser jóvenes sin prisa y con memoria Situarse en una historia que es la suya No convertirse en viejos prematuros Les queda respirar, abrir los ojos Descubrir las raíces del horror Inventar paz, así sea a ponchazos También les queda discutir con Dios Tanto si existe como si no existe Tender manos que ayudan Abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno Sobre todo a la iglesia